Soy Saraiya Moroz y como siempre les estaré acompañando durante la próxima media hora hablando sobre cultura. Comenzamos en el alto, comienza Fitea con la presencia de varios elencos, tuvimos la posibilidad de conversar con uno de ellos, a continuación se los presento. Sí, pasemos. ¿Gaby? Natalia, ¿qué estás haciendo? Estaba esperando a la novia más bonita de todas. Mira que tu vestido quedó perfecto. Soy Agar Delos y estoy acá con el grupo, con el equipo del Fitea para coordinar las diferentes presentaciones de artistas que nos han llegado, tanto de Oruro como de Cochabamba por lo pronto, y para presentar nuevas propuestas, para mostrar el trabajo artístico, cultural que está realizando cada grupo de jóvenes. Una nueva generación que trae, reitero, nuevas propuestas para enriquecer este festival que se lleva a cabo cada año. Primeramente tenemos el elenco de Cochabamba y el siguiente grupo es el de Oruro. Ellos van a deleitarnos con su interpretación, con su trabajo artístico. No sé, es porque tú lo has hecho y lo has pensado bastante. ¿En serio te gusta? Porque, mira, pensé que dos semanas no iban a ser suficientes, pero las costuras tenían razón de que todo te quedaría bien. No, enigra, es muy bonito. Mi nombre es Gary Yugar, pertenecemos al elenco Bertolito y estamos trayendo la obra Boda de ensueño. Es la obra escrita de una compañera nuestra que no está acá y nuestra directora, bueno, que está por llegar, pero les invitamos muy cordialmente a que vengan y la disfruten. El personaje que realizo yo es el novio, el nombre del personaje es Juan, perdón, Jorge. Y, bueno, Jorge es una persona muy segura en cosas muy vagas, digamos, cosas que no valen la pena, es muy segura, pero al momento de la verdad tomar decisiones firmes es la persona más insegura, una persona realmente que duda de cada palabra que dice, un poco parecido a mí, digamos. Hola, el novio no puede ver a la novia, el novio no puede ver a la novia, porque no puedo creer que no lo sepas. Pero no lo he visto, no lo he visto bien. Natalia, ¿te puedes ir a mi cuarto a buscar lo que querías? Claro, no puedo creer que no sepas, que está en todos los blogs de notas, está en internet, está en la Biblia, Jorge, dime que no la viste. No sé de qué color es el vestido, tranquilo. ¿En serio? ¿Tranquilo? Sí, sí, sí. No iba a soportar los siete años de mala suerte, no iban a poder encontrar el nombre de sus hijos, nadie les iba a alquilar una casa. ¿Tranquilo? No me vas a decir nada, pero... La verdad que está muy lindo. Dos semanas, impecable. ¿Verdad que sí? Ah, ya te digo, yo me cargo de todo. Mi nombre es Mariana Jaldín, yo represento al personaje de Natalia, la novia, que es una chica que ya se concentra en el estereotipo de la mujer que se le va el tiempo, que tiene que buscar marido, que poco a poco tiene que irse concentrando en las cosas que pasan, los hijos, todo eso, entonces se le va acumulando y es como que tiene ese miedo y se va desarrollando a través de la obra. Nosotros somos parte del elenco del Teatro Bertolito, que trabaja junto a Hecho a Mano, que ya vamos, hemos cumplido 20 años y que realmente es un gran trabajo que vamos realizando en Cochabamba. Mi nombre es María José Borda, tengo el personaje de la madrina y hermana de Natalia, mi nombre es Gabriela y es la típica hermana súper entusiasta que muere por la boda de su hermanita, organizó todo desde el... en poco tiempo el vestido de su hermana, que nos haga perfecto, entonces tiene ese amor, no se siente comprometida con hacerlo, pero quiere hacerlo. Entonces, básicamente hay una conexión entre todos los personajes, somos cinco actores que conforman el elenco y hay una conexión entre cada uno y es muy diferente, pero es muy rica la que se tiene. Te iba a decir que no te olvides la llave. Ah, no, no, no te preocupes. Oye, pero ¿no van a salir? ¿O sí? No, 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 quedaron con mi hermana de que no iban a hacer nada en su última noche de solteros, así que tranquilo. Pero no te olvides la llave, por favor, porque no quiero que nos quedemos afuera como el anterior mes, ¿sí? No, tranquilo, tranquilo, está bien. Mañana es el gran día, Jorge. Descansa, tú tampoco vayas a hacer nada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Andrade. En esta ocasión hago de una enfermera que creo que muestra toda la parte inhumana ya de los médicos que ya no sienten nada, pues, ¿no? Eso y bueno, invitarlos a todos a hoy día a las seis y media de la tarde en este hermoso teatro de la tercera edición del Festival FITEA. Invitarlos a que vengan a ver la obra y apoyen este festival que está muy lindo, con grupos muy talentosos y pues no falten. ¡Gracias!